juan rodríguez primer dominicano en nueva york eso dice la historia bienvenidas y bienvenidos al podcast de la hora soy johnny fernández parte del staff desde su canal acarrizos digital hoy domingo 6 de junio del año 2021 delia sosa una inmigrante dominicana de 64 años camina por un tramo de la avenida broadway en nueva york nombrado juan rodríguez pero admite desconocer quién fue ese personaje por el apellido parece dominicano adivina y cuando le cuentan la fascinante historia detrás de ese hombre sosa abre sus ojos cada vez más grandes esa calle se volvió el mayor reconocimiento de la ciudad a rodríguez atraviesa washington hate una zona del alto manhattan también denominada pequeña república dominicana por la fuerte presencia de emigrantes de ese país sin embargo buena parte de los neoyorquinos ignoran que ese hombre procedente de santo domingo fue el primer habitante no indígena que se conozca en estas tierras el primer inmigrante de una futura ciudad de inmigrantes él es una especie de precursor de la multiculturalidad de la ciudad de nueva york dice anthony stevens acevedo un historiador que ha investigado el periplo de rodríguez a bbc mundo una casualidad sobre la vida de juan rodríguez parece haber más incógnitas que certezas los datos más reveladores sobre su historia provienen de documentos hallados en holanda señalan que rodríguez era un hombre negro o mulato que en la primavera de 1613 arribó al área del río hudson donde hoy está la ciudad de nueva york llegó a bordo de un barco mercante holandés proveniente de santo domingo el lugar de la isla caribeña de la española que entonces era colonia de españa y lugar de nacimiento de rodríguez según el testimonio registrado de miembros de la tripulación el hecho de que su nombre aparezca escrito en documentos como james rodríguez motivó cierta especulación con que tuviera raíces portuguesas pero expertos advierten que falta evidencia de eso todo indica que el barco jonge tobías en el que rodríguez llegó al río hudson presumiblemente como marinero exploraba oportunidades para el comercio de pieles lo cierto según los documentos de la época es que cuando el capitán de la nave anunció que regresarían a holanda lo hizo con un tripulante menos rodríguez algunos se han preguntado si fue abandonado por los holandeses aunque los testimonios de tripulantes señalan que rodríguez se trabajó de barco por voluntad propia tras amenazar con saltar por la borda si se lo impedían y recibió armas y herramientas para sobrevivir hasta que volvieran al año siguiente esto marca la importancia histórica de rodríguez como primer habitante no autóctono de estas tierras el área donde se instaló entonces descubierta menos de un siglo antes por el explorador italiano giovanni da berrazano para francia era habitada por aborígenes pertenecientes en su mayoría a la tribu lenape y estaba sin colonizar se cree que rodríguez logró comunicarse y comerciar con los indígenas gracias a su familiaridad para entender distintos idiomas adquirida en sus contactos con extranjeros en la española sin embargo teis mozo el capitán de barco donde rodríguez llegó allí se encontró con una sorpresa cuando regresó al lugar en 1614 rodríguez trabajaba para otra expedición holandesa que había llegado poco antes se desató un conflicto entre ambas embarcaciones y según testimonios recogidos posteriormente por las autoridades holandesas rodríguez participó de la disputa violenta fue herido y rescatado por sus nuevos socios si bien se desconoce qué pasó con rodríguez a partir de ese momento steven acevedo explica que aquel conflicto ayudó a que su historia quedara documentada en holanda fue un poco una casualidad lo que nos permite saber sobre juan rodríguez dice el investigador y coautor de una monografía sobre este personaje para el instituto de estudios dominicanos de la universidad de la ciudad de nueva york cuny un hombre negro libre la historia de rodríguez parecía destinada al olvido hasta que el historiador simon halt lo mencionó en 1959 en un libro sobre los primeros viajes holandeses al hudson que incluía citas de los documentos notariales originales eso permitió que en décadas siguientes otros investigadores comenzaran a ver a rodríguez como un ejemplo temprano de presencia afroamericana en lo que hoy es la gran manzana de hecho residió en el lugar antes de que los holandeses fundaran nueva amsterdam en 1624 y los ingleses las rebautizaran como nueva york tras conquistarla en 1664 steven acevedo describe a rodríguez como un protodominicano típico de la época un hombre negro libre muy acostumbrado a tomar iniciativa propia y fiel defensor de su libertad también ha sido definido como el primer latino o el primer emprendedor en este lugar del mundo puede haber múltiples explicaciones al hecho de que su historia sea desconocida por buena parte de nueva york hasta hoy más allá de algunos círculos académicos o culturales incluso después que el entonces alcalde michael bloomberg aprobar en 2012 nombrar parte de broadway en su honor la gente está enfocada en otras cosas hoy el kobe el futuro de las nuevas generaciones la salud y la educación dice paulina monte una inmigrante dominicana de 65 años que tampoco conoce quién fue rodríguez james nibius un historiador urbano autor de varios libros sobre nueva york sostiene que existe una tendencia a blanquear la historia rodríguez representa tanto la diversidad la promesa de la ciudad de nueva york como una lucha constante con personas que tratan de aprovecharse dice nibius en nueva york puedes llegar a cierto nivel pero si hay alguien por encima tuyo y cree que eres demasiado listo para lo que sea te apartan de un empujón gracias por escuchar el podcast estuvo con ustedes johnny fernández y les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho sean parte de la gran familia de alcalizos digital y será pues hasta la próxima